El otro día me pasó una cosa re bárbara Paseaba en mi cacharro por la tutunichapa Vos sabés, cositas sencillas Un Lamborghini Vampiro 2007 Ah, es que lo compré con dos años adelante, viste En esos días había ya quebrado con mi novia Que era una minita Cuando de repente, la radio Ah, por cierto, un sistema envolvente tipo surround Ecualizado a través de tres computadoras Y parlantes tipo Santiago Bernabéu Vos sabés, cositas sencillas Me habló Nene, la radio me habló La radio se encendió solita Cada cosa que le contaba, se me adelantaba con una canción Le empecé a hablar de mi vida y ella me dijo Qué vida, la mía Y pensar que este Lillo fue porque ella siempre quiso ser Oh, my commanding wife She want to destroy my life Y yo, económicamente No tengo dinero, ni nada que dar Y tanto que me gustaba porque ella Y yo siempre quería De reversa, mami De reversa, mami Y si te contara de cómo ella Muévela, pom, 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 pom Muévela, pom, pom, pom Yo la quería llevar a un lugarcito donde Amarnos sin condición En un pequeño motel Yo le dije Suéltate el velo Y se puso como Hubo un momento Que te debo de confesar Que yo ya no tenía más Gasolina Mientras yo seguía recorriendo todo Y yo me muero por llegar a la casa de ella Y decirle Ya llegó el mago El mago llegó Porque quiero que otra vez Ella vuelva a ser Mi luz de niños Gracias por darme una luz en mi vida Yo, yo no soy de acá Re bárbara Alucinante Soberbia Cosita sencillita esta radio Me rompió las pelotas Ya siento que te quiero